Nosotros vamos a estar ahí apoyando todo lo que signifique cambio, progreso, todo lo que signifique soluciones. Por tanto, vamos a trabajar para que se puedan impulsar escenarios de cambios reales tanto en Cataluña como en España. Nosotros trabajaríamos en la constitución de una mesa para el diálogo que recogiera la experiencia que ya ha habido en espacios civiles, sociales y que recogiera también el conjunto de los espacios políticos de Cataluña para llegar a consensos de aquellos mínimos para poder salir de la situación. Que eso reforzaría que ese diálogo fuera no solo un diálogo entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España, absolutamente necesario que nosotros apoyamos, sino también un diálogo entre catalanes y catalanes.